Bueno, proseguimos después de este receso y con un poco de retraso. En esta mesa, en principio, tenemos a Carlos Martínez, que podía ser diputado, y a lo mejor todos los que estamos en esta mesa, pero no lo somos ni Carlos Martínez tampoco. Sus señorías estaban hoy superocupados con las múltiples conspiraciones, votaciones, etc., en las que está hoy el Congreso de los Diputados, ¿verdad? Pero él es el asistente de un gran catedrático, Alberto Montero, creo yo, y un gran diputado en las cuestiones de economía. Y de lo que se trata, y supongo que es la expectativa que se ha generado aquí, es la de que nos digas todo lo que sabes de lo que está pasando, nada menos que la aprobación de una ley hipotecaria que está en la mente de todos. Yo le he puesto dos ayudantes a Fernando Herrero, que hemos estado trabajando con los grupos parlamentarios, con Montero y con todos los demás. Llevamos dos años y medio, como he insinuado antes, y Carlos Vallujera, que también lleva dos años y medio, registrador, siguiendo la ley y tratando de influir en la ley, por los medios que él puede. Ya sabéis que los registradores tienen un papel importante en las hipotecas, más importante del que se ha dicho que tenían, se les ha ocultado durante un tiempo. ¿Cómo quedarán los registradores en la nueva ley? ¿El registro? ¿Qué efectos producirá? Ya nos dirá algo de lo que se está cociendo. ¿Cómo quedan los notarios? Creo que en la próxima mesa viene un asesor jurídico, no es notario, pero del Colegio Nacional del Notariado. Lorenzo Pras, otro amigo de ADICAE, que seguramente originará preguntas y cuestiones importantes de cómo queda en la ley, y que seguramente ahora se anunciarán. En cuanto al Colegio de Registradores, le preguntaba a Carlos Vallujera, a la vocal del Colegio Nacional, Rocío Pertegaz, vocal de Atención a los Consumidores, está empeñada en difundir que los consumidores podemos ir gratuitamente a los colegios de registradores y, me señala Vallujera, a los propios registros a hacer cualquier consulta sobre hipotecas. Yo creo que como vayan los seis millones a vuestros colegios, yo creo que os arruinan. Pero, en fin, ahora dirás un poco. La vocal nacional del Consejo de Colegios de Registradores está empeñada y a mí me insiste en que difundamos eso. Bueno, seguramente veremos, porque efectivamente durante todo el periodo anterior los notarios han tenido un papel protagonista excesivo y me gustaría decirlo, lo he dicho delante de ellos, de complicidad, desgraciadamente con la banca, lo pagaba el consumidor, pero los administraba la banca. Como sabéis ahora, en principio en la nueva ley, el banco dice, yo pago al notario, no sé si será para tener todavía más influencia de la que tenían. Antes pagaba el consumidor, pero mandaba al notario a la banca. Ha sido reconocido por muchos notarios que la verdad es que la banca castigaba a los notarios, incluso yo he llegado a ir a notarios que querían de verdad informar o se daban cuenta de cosas, de quitarles el cliente. Y eso que no era cliente de ellos, que estábamos pagando los consumidores. En la nueva ley, ya sabéis que ha salido ya que la banca incluso lo ha dicho por su propio... Dice, sí, 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 pagamos al notario, pagamos al notario y al registro. No sé si también querrán manipular a los registradores, Carlos. Si además de que esas figuras serán, han sido importantísimas y lo serán. Bueno, pues dicho esto, Carlos Martínez, empezarías. Ya sabes que aquí uno de los consumidores y uno de los registradores han seguido y seguramente te empujarán porque han seguido la ley en todas sus vicisitudes. Adelante, Carlos. Bueno, lo primero de todo, agradecer el espacio, disculpar a Alberto Montero porque no ha podido asistir. Como sabéis, hay sesión plenaria de este jueves y como está tan ajustado el Congreso, pues cualquier diputado que falte, etcétera, pues los votos son decisivos en ese sentido. Pues agradeceros el espacio y no ha podido asistir. Asisto yo en su nombre para contaros un poco todo el proceso de trabajo que venimos realizando durante más de un año. Me gustaría empezar primero por dos cuestiones más de actualidad que han salido recientemente en prensa y después, pues contar un poco cómo está el proceso y cómo está nuestra posición y las enmiendas que hemos presentado para modificar la ley de crédito hipotecaria. Por un lado, quisiera empezar primero con la más actualidad actualidad. Esta semana salía una noticia sobre la reunión que hay en torno a la ley. La ley ahora mismo está en un periodo de tramitación. Se está reuniendo la ponencia. La ponencia la está dirigiendo el propio Gobierno, el nuevo Gobierno. Y está haciendo unas reuniones para consensuar el texto de las enmiendas que han presentado los diferentes grupos. Justamente, creo, no sé si es hace dos días o tres días, salían los titulares diciendo que los gastos de constitución de una hipoteca, notaría, fundamentalmente los gastos notariales, de gestoría, notaría de registro, los iba a asumir los bancos, los iba a asumir las entidades financieras y lo ponían como un hecho que había sido ya constatado. Contar primero de todo que eso es una reunión de la ponencia, que el texto aún tendría que debatirse después en comisión, que se tendría que aprobar en pleno y que por los plazos del Congreso aún no está constituido. Y contar también que las noticias lo cuentan como un logro, como que los diferentes grupos o el Gobierno se ha llegado a ese acuerdo cuando en el fondo no es así. Hay que recordar, por un lado, que esta ley viene por una directiva europea, una directiva europea que llevamos años de retraso porque el anterior Ejecutivo, el Gobierno del Partido Popular, no ha querido transponerla a tiempo y también por el propio retraso que tanto el Grupo Parlamentario Popular como el de Ciudadanos han hecho de la tramitación de la norma con ampliaciones de plazo. Pero la propia directiva europea ya establecía en su artículo 3, en las definiciones, que los gastos del consumidor los tiene que pagar con excepción de los gastos de notaría. Es decir, que no cabía debate, que ningún grupo ha presentado ninguna enmienda. Es decir, las directivas europeas son directivas que establecen unos mínimos y que, por lo tanto, ya venía en la propia ley que los gastos de notaría no tenían que ser atribuidos al consumidor, sino que tenían que asumirlo las entidades financieras. Deciros también que, en este sentido, el debate va por el artículo 12 de una ley que tiene 45 artículos. Se ha reunido más de… creo que son seis veces la ponencia. O sea, que queda muchísimo que debatir, más todas las disposiciones adicionales y transitorias que conllevan. Por un lado, esta cuestión respecto a los gastos de constitución de una hipoteca, que han salido estas noticias recientemente. Respecto a la cuestión que yo creo que ha sido más escandalosa, que ha dado titulares, que es referente al impuesto de actos jurídicos documentados, que, como sabéis, ha habido una sentencia del Tribunal Supremo que se pronunciaba en un sentido y que después fue cambiada y se pronunció en otro sentido. Por un lado, lo que estamos hablando es de la cuestión retroactiva, porque son sentencias judiciales que van a marcar un criterio respecto a los procesos que ya se han venido abriendo respecto a las cláusulas abusivas. Y no estamos hablando, por lo tanto, del futuro o cómo se tiene que articular esta ley. Por parte de nuestro grupo parlamentario, sí que hemos incluido una enmienda donde asumimos que este impuesto, el de actos jurídicos documentados, tiene que asumirlo también el sistema financiero, tiene que asumirlo la banca. Y lo curioso, desde mi punto de vista, y que creo que hay que resaltar, es cuáles han sido los debates que han venido respecto a todo el ruido que se ha generado sobre este impuesto. Por un lado, se argumentaba que da igual que jurídicamente se determine en la ley que este impuesto lo tengan que asumir los consumidores o que este impuesto lo tengan que asumir el sistema financiero, porque al final, en la práctica, lo que va a ocurrir es que, aunque lo asuma el sistema financiero, después se va a integrar en la estructura de costes que tienen los bancos a la hora de dar hipotecas y que, por lo tanto, le iban a repercutir después en las propias hipotecas de los afectados. Es decir, que al final lo iban a pagar los propios consumidores. Desde nuestro grupo, sí que nos gustaría resaltar una cuestión fundamental. Es decir, por un lado, creo que es importante que tenemos que defender que la retroactividad y que este impuesto lo tienen que pagar las entidades financieras por ese lado. Y, por otro lado, frente a los argumentos, sobre todo económicos, que están diciendo que, dado que ese impuesto, aunque lo repercutan las entidades financieras, después lo van a asumir los consumidores, hay que responder. Bueno, entonces, eso está dejando en evidencia claramente que no estamos ante un mercado competitivo, por decirlo así, sino que hay una posición de cártel, hay una posición de un grupo de bancos que no compiten entre sí, sino que acuerdan cómo van a ser esos productos que van a comercializar y que, por lo tanto, no estamos hablando, por lo tanto, de una transparencia formal. E insistimos un poco en lo que veníamos en la crítica a esta ley, de que para que haya verdaderamente una transparencia en mercados que son totalmente asimétricos, donde el poder de mercado está, por un lado, en las entidades financieras que van a ofrecer unos productos y si quieres los coges y si no, y si me haces que pague yo el impuesto, entonces te cojo y todas acordamos subir los costes de esas hipotecas y al final lo vas a volver a pagar tú. Si eso está ocurriendo, tiene que intervenir el regulador. Y hay una Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que tiene que intervenir y que tiene que romper ese acuerdo de las entidades financieras para que al final no lo hagan. Y, además, ponen de manifiesto una cuestión que planteamos en la ley que es fundamental. Y es que para que haya transparencia formal, para que no solo haya transparencia formal, sino que haya transparencia material para que realmente, cuando se produce un contrato entre distintas partes, no haya un abuso de poder. Si las dos partes, si tenemos a una parte que tiene, evidentemente, todos los recursos y que son muy poquitos y que van a establecer las condiciones hacia el resto de consumidores que vamos a aceptar contratos que son de mercados masivos, ¿no? Como, por ejemplo, cuando firmamos un contrato eléctrico, cuando incluso nos escribimos en Facebook y le damos al ok y estamos aceptando unas condiciones. Si quieres, las coges y si no, no. Cuando tú no tienes poder de negociación y no puedes fijar qué cláusulas aparezcan en tu contrato, por lo tanto, tiene que haber un papel del regulador y tiene que haber un papel, que en este caso debería ser el Banco de España o bien un organismo, que esos son los debates que están teniendo las distintas fuerzas políticas, que defienda los intereses del consumidor. Porque si no, no va a haber transparencia material y no va a haber transparencia y defensa de los intereses del consumidor, ¿no? Y por mucho que cambiemos la ley, lo que va a ocurrir es que después el sistema financiero va a encontrar nuevas vías de escape para volver a incluir cláusulas abusivas, ¿no? Entonces, creo que eso es importante señalarlo a raíz de todo el debate que está surgiendo y que solo se quedan un poco con el mantra de decir, bueno, da igual que la ley o da igual que las sentencias fijen o no quién tiene que pagar el impuesto, porque al final lo vais a tener que pagar los consumidores y parece como que no haya respuesta o como que tenemos que resignarnos y asumir que la banca siempre va a ganar, ¿no? Que es un poco el mantra también que ha surgido estos días, ¿no? Y una segunda cuestión que me gustaría también poner en evidencia, ¿no? ¿Cuál es el problema de fondo al que estamos asistiendo? Porque ha habido un cambio de criterio en las salas del Tribunal Supremo. Por un lado, porque esto es una cuestión fundamental para el sistema financiero, porque está afectando a la cuenta de pérdidas y ganancias. Una sentencia como esta, que tiene una repercusión de más de 4.000 millones para los intereses de la banca, lo que va a repercutir es que tengan que aumentar las provisiones, donde sabemos que hay muchos bancos donde no han cubierto esas provisiones que tienen y, por lo tanto, van a afectar a su cuenta de pérdidas y ganancias y van a incluir pérdidas, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Tiene dos efectos. Por un lado, esas pérdidas lo que hacen es que la capitalización bursátil de los bancos baje. Como se ha podido ver durante estas semanas, la bolsa ha caído. Y, por otro lado, la gestión comunicativa, etcétera, también hace que la bolsa caiga, ¿no? En un IBEX 35, como tenemos la estructura empresarial de nuestro país, las 35 empresas más importantes de nuestro país, fundamentalmente son bancos. Bancos, los principales que están cotizando en el IBEX 35 son bancos y, además, en una estructura en la que, digamos, que tienen acciones unos con otros. Por lo tanto, afecta no solamente a esos seis o siete bancos importantes del IBEX 35, sino que afecta a la capitalización bursátil al resto y se extiende al resto de empresas importantes del país. Por eso, la sala ha cambiado su criterio, por eso hubo una votación muy ajustada y por eso ha ocurrido lo que ha ocurrido. Es decir, cuando la bolsa empieza a caer para abajo, se ha puesto de manifiesto que, al final, el sistema judicial ha legislado en favor de los intereses del sistema de los grandes poderes económicos en lugar de legislar en torno a los intereses de los consumidores y de las familias de nuestro país. Y creo que eso es importante remarcarlo. Y, sobre todo, establecer que necesitamos no solamente un cambio de políticas, y iríamos más a cuestiones económicas que, a lo mejor, trascienden a esta mesa, pero necesitamos un cambio de modelo productivo donde no solo podemos tener grandes empresas que sean grandes empresas financieras. Porque si solo tenemos grandes empresas financieras, lo que ocurre es que, para que las cosas vayan bien, entre comillas, tienen que ganar mucho dinero y no tenemos realmente empresas que generen valor como otros países, como Alemania o en el norte de Europa, donde sus grandes empresas no son fundamentalmente bancos. Entonces, dicho estas dos cuestiones fundamentales de las noticias más de actualidad, que después, si queréis, podemos comentar en preguntas, sí que me gustaría pasar, por un lado, a cuál ha sido nuestro trabajo, cuáles han sido nuestras, sin tampoco extenderme mucho más, cuáles han sido nuestras distintas particularidades que hemos presentado, nuestras propuestas específicas. Por un lado, a la hora de trabajar la propia ley de crédito hipotecario, hemos partido desde un criterio fundamental del derecho a la tutela judicial efectiva y la defensa de los derechos de los propios consumidores y hemos presentado distintas propuestas específicas. No voy a enumerar las cientos de enmiendas que hemos hecho, de hecho, tampoco quiero presumir aquí porque no hay más representantes de otros grupos parlamentarios, pero sí que es verdad que hemos intentado aprovechar este trámite parlamentario que estaba teniendo esta ley para introducir un montón de reformas que incluso trascendían el propio objeto de la ley, porque entendíamos también que el Congreso está paralizado y es un hecho en sí, no se están aprobando casi normas por la aritmética parlamentaria, porque hay distintas estrategias de los distintos partidos para que haya una parálisis del Congreso y entendíamos que en cuanto veíamos una ventana abierta, por decirlo así, y una oportunidad, había que intentar colar el máximo de goles posibles e intentar cambiar de alguna forma la legislación vigente. Y entrando ya en las propuestas más específicas, por un lado, hemos establecido una limitación de las ventas combinadas en cuanto a pólizas de seguro, garantías que se asociaban a los productos hipotecarios, o otra tanda de enmiendas han ido en torno a la concepción de la protección a las personas consumidores, estableciendo el criterio y la definición de personas consumidores, porque creíamos que era muchísimo más amplio que hablar solamente de personas físicas, porque incluíamos a personas jurídicas sin ánimo de lucro, como podían ser organizaciones del tercer sector, o también a los trabajadores y trabajadores autónomos, que muchas veces se han visto como en préstamos hipotecarios que han tenido para su propio negocio, no les cubrían las garantías que sí que les cubrían en caso de ser una persona jurídica particular, una familia. Y entendemos que el criterio también tiene que ser incluirles dentro del propio objeto de la ley. Por otro lado, hemos también modificado el vencimiento anticipado. Ahora mismo, si no recuerdo mal, creo que se establecía un 2% en la ley de cuotas que tienen que ser vencidas y no satisfechas para que se produzca el vencimiento anticipado. Nuestra propuesta es elevar ese porcentaje al 10% del préstamo para que no haya cláusulas abusivas, como hemos podido constatar en estos años, donde solamente con el impago de dos cuotas ya se han producido vencimientos anticipados, algo totalmente escandaloso. Y en este sentido decir que el propio Gobierno se ha autoemendado a sí mismo al Grupo Parlamentario Socialista, que establecía un 7% de las cuotas a satisfacer y lo ha rebajado a un 5%. Nosotros estamos intentando que se suba un 10% para garantizar la mayor protección posible a las familias. También hemos establecido un cambio en los intereses de demora. Estos años hemos visto como los intereses de demora se incrementaban e incluso a porcentajes totalmente absurdos y abusivos por parte del sistema financiero. Hemos establecido en nuestras propuestas que sean dos puntos sobre el interés legal del dinero, de acuerdo también con las doctrinas que ha dictado el Tribunal Supremo. Hemos establecido también enmiendas para garantizar la acción en pago. Hemos establecido también una sección propia dentro de la propia ley para establecer unos criterios a la hora de cuál va a ser el proceso de titulizaciones de los productos hipotecarios, unos criterios de transparencia, es decir, en caso de que un banco quiera titulizar después una hipoteca, tiene que informar, tiene que establecer una serie de controles a las propias personas que ha constituido ese contrato de hipoteca. También hemos establecido una moratoria de los lanzamientos que afectan a personas que no tienen recursos suficientes, modificando el Real Decreto 6 barra 2012 del 9 de marzo de medidas urgentes que sacó el anterior Ejecutivo, pero que prácticamente nadie se podía acoger por las restricciones que planteaban. Hemos establecido una sección propia en la que tratamos de garantizar que aquellas personas que no tienen recursos y que una situación que es sobrevenida de falta de recursos económicos, tengan una gestión diferente, por supuesto, y que se garantice de alguna forma que no les puedan quitar la vivienda si no hay una alternativa habitacional. Y hemos intentado partir del Real Decreto que articulaba el propio Gobierno y ampliando y quitando las restricciones, pues elevando los criterios, por ejemplo, de los salarios mínimos que se establecían, etcétera, creando una nueva medida que después, si queréis, podemos entrar y si queréis comentamos punto por punto esas medidas. También hemos introducido que la responsabilidad sea limitada al bien hipotecado y, por lo tanto, que no pueda alcanzar a los demás bienes del patrimonio del deudor. No puede ser que tú te hipoteques por una hipoteca y después incluso el propio aval y otros bienes que tenga el propio deudor puedan quedárselos al final el propio banco. Y, por último, las dos últimas cuestiones que me gustaría comentar. Hemos establecido una modificación también de la ley de enjuiciamiento civil para todos los procesos que se estaban abriendo procesales para que haya una verdadera tutela judicial efectiva. Y la última parte que me gustaría señalar es que hemos establecido también una sección propia de esas sanciones a los bancos. Lo que no puede ser es que los bancos se laven las manos y digan que no tienen responsabilidad. Si hay un mal análisis de la solvencia, por ejemplo, si se están dando hipotecas con un valor de tasación mayor a personas que se sabe desde el principio que no la van a poder pagar, hay muchísima responsabilidad por parte de quienes hacen esos análisis de solvencia. Los análisis de solvencia los hacen las propias entidades financieras. Y, por lo tanto, tiene que haber algún tipo de régimen sancionador que evite el riesgo moral de esas entidades, que evite que esos comportamientos no se sancionen y que no los hagan. Y cuando haya un mal análisis de solvencia, evidentemente, no solo tiene que haber una multa, sino que después se tiene que comer también parte del problema de esa sobredimensación de la propia hipoteca. Son muchas cuestiones. Estoy intentando resumirlas en distintos puntos. No he querido tampoco entrar con profundidad en ellas. Son muchas enmiendas. Hemos presentado muchísimas cuestiones, como decía, y tampoco quería aburrir contándolas todas. Pero sí decir que creo que es un punto angular el debate de esta ley. Así lo estamos tomando. Como se ha demostrado y como comentaba al principio, no es una cuestión baladí. Tenemos un sistema financiero que ahora mismo se está integrando a nivel europeo también en las nuevas normas que está estableciendo la Comunidad Económica Europea, con la Unión Bancaria, con los distintos controles. Y, por lo tanto, toda la legislación y todos los cambios jurídicos afectan también a después las pruebas que están pasando los propios bancos. Entonces, cuando tenemos una disyuntiva entre los intereses, digamos, de la ciudadanía, los intereses de las familias, frente a los intereses del sistema bancario, creo que el papel que tenemos que hacer los legisladores es ponernos del lado siempre de los más débiles y del lado de los que no cuentan con los recursos ni con los distintos mecanismos legales, etc., que tienen el propio sistema bancario. Y ese es el trabajo que se ha venido haciendo. Y, bueno, pues si tenéis cualquier cuestión, pues de nuevo agradeceros el espacio para poder debatir sobre estas cuestiones. Y es una pena que no tengamos a otros grupos porque también hubiera estado bien interpelarlos pues en un espacio así, ¿no? Porque después, cuando vamos a otros espacios, digamos, más afines a la banca, ¿no?, donde parece que suenan muy a locura estas cuestiones, pues cuesta mucho más, ¿no? Y aquí en estos espacios, donde tenemos un entorno mucho más proclive, pues que no estén el resto de grupos políticos para explicar sus propuestas, pues es una pena, la verdad. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, no tú a nosotros. Gracias. Habrá debate, pero primero vamos a centrar un poco más. Siempre han venido, ¿eh? Y yo con Carlos hemos estado. Y lo que habría ahora aquí es el siguiente grupo que te discute o tú les discutes. Y así, por lo menos, si eso entre los grandes grupos nacionales, porque si además, como hemos tenido a veces, al PNV, al PDCAT, etcétera, pues ya sería... Pero yo ahí eso, fíjate, yo agradezco porque eso se convierte en una especie de teatro televisivo. Los partidos políticos o los tertulianos de los partidos echándose los trastos. Y nos va a permitir una reflexión. Han sido invitados. Yo les perdono que hoy he dado el ambiente, etcétera, pero vamos a ver si logramos un debate más en profundidad. Yo creo que has planteado cuestiones. Primero, que la ley hipotecaria afecta a toda la economía en España más que a otros países. O la bancarización. Y yo creo que tienes razón, efectivamente. Y, por tanto, que yo he dicho que había... Tiene que haber un antes y un después de las sentencias, el real decreto y ahora la aprobación de la ley. Ahí yo creo que interesará seguramente esos 45 artículos de la ley. No, pero habría que... Invito, estará por nuestra web o alguna referencia a que veáis el proyecto que se presentaba. Y las enmiendas, pues yo creo que mil y pico, ¿no? Y, finalmente, la ponencia que ha discutido 71. Y está, de esas 71, me ha parecido oírte que se han discutido tres o cuatro artículos. Hasta el artículo 12. Venga, yo creo que esa información y una más que yo creo que te interesará, ¿qué está consiguiendo Podemos con sus enmiendas? Yo creo que nos gusta. ¿Habéis conquistado posiciones por consenso o por etcétera? Me parece que eso sería interesante que lo dijeras. Adelante. Pues, en referencia a esto, solamente hasta el artículo 12, y es lo que ha salido en prensa, que es lo que he comentado en la primera noticia, que son los referentes a los gastos notariales, que es lo que ha salido. Lo que se ha acordado en la ponencia es que los gastos notariales los tiene que pagar el propio sistema financiero. Nuestra propuesta es que todos los gastos excepto el seguro de la propia vivienda, que lo tiene que pagar el consumidor, los tienen que asumir. Es decir, los gastos de notaría, los gastos de registro, el impuesto de transmisiones patrimoniales, el de asuntos jurídicos documentados, el de tasación, el de gestoría, los tiene que pagar el propio banco. Esa es nuestra posición. No ha podido ser asumida en este primer tramo, que es la ponencia, por decirlo así, que es el consenso de los grupos. Es decir, aquellas enmiendas que no costen de consenso, pues, se apartan, y después se debatirán más tarde en la comisión. Es decir, ahora lo que se está intentando es, de todo el conjunto de las enmiendas, qué posiciones hay de consenso y que se asumen por parte de la ponencia, que, como decía, la está llevando el nuevo Gobierno. Entonces, lo que se ha asumido por parte de la ponencia solamente es que los gastos notariales sean los que va a asumir el sistema financiero, la propia banca. Y a lo que yo respondía, claro, pero es que eso no es ningún avance, es que la propia directiva ya establecía, en las definiciones y ya establecía en el propio ordenamiento de la directiva europea, que los gastos notariales los tenía que asumir el sistema financiero y que la legislación que teníamos en España no se estaba adecuando. Por eso había que transponer esa directiva. Es decir, ¿podemos señalarlo como un logro? Pues sí, porque se está tramitando, pero desde nuestro punto de vista creemos que es totalmente insuficiente porque es un logro que ya venía en la propia directiva, que establece un mínimo y que es un mínimo que establece la Unión Europea y que, por lo tanto, había que caminar mucho más allá. Y nuestras enmiendas nos han querido asumir por parte de los grupos y iremos después al debate y a la votación concreta, que ahí será totalmente distinto si hay una mayoría para poder llevarlas a cabo. Pero más allá de estos temas que son la actualidad más inmediata y que han acaparado la atención de los medios, de los diputados, etc., hay otros muchos problemas en esas 71, finalmente 71 enmiendas que la ponencia ha aceptado, ¿no?, a discutir, a debatir, o esos 45 artículos de los que solo se han debatido y algunos asistentes decían ¿y qué pasa con la comisión de apertura? Que puede ser un dinero bastante grande. ¿Qué pasa con la de cancelación? ¿Qué pasa con la de amortización? Por ejemplo, hablando de comisiones, amortización anticipada, etc., o, digamos, la cuestión de impagos, de intereses de mora. Hay muchos temas importantes que le preocupan y que no sé en qué estado está, no sé si los otros dos colegas darán alguna noticia de que pueden ser tan importantes como esta cuestión de los gastos hipotecarios que se ha puesto ahí encima de todos, pero podrían ocultar una mala tramitación de una ley tan importante. Y no digamos cuestiones que no sé si están en enmienda, yo no lo sé, pero lo del famoso notario hará afirmar que ha entendido todo y levantará a esta notarial de que has entendido perfectamente la hipoteca. Cosa que en principio en ADICAD hemos dicho siempre, cosa perfectamente absurda, porque creo que, no sé si nos lo dirá Carlos Bayujera, que es un gran jurista y registrador, y no sé si dice entender un contrato como las hipotecas, que yo creo que no las entienden, y Dios, como se diría, perdón por la expresión, ni puede entenderlas, pero en fin, lo digo que hay muchas historias que están ahí en esos 45 artículos y en la ley hipotecaria que nos está tocando. En fin, esas cuestiones, no sé si quieres decir algo y daremos paso a Bayujera que siga el debate. ¿Quieres decir alguna cosa? Claro, o sea, yo un poco lo que comentaba es que el resto de cuestiones es verdad que se han debatido, pero no hay una posición fijada por la ponencia, como decía, lo que se está debatiendo ahora es que cuestiones se consensúan por parte de todos los grupos, y sí que decir que nuestra posición, por ejemplo, respecto al papel del notario, creo que esa asociación, iba a decir sindicato, pero creo que a la asociación de notarios nos ha agradecido nuestras enmiendas porque precisamente lo que llevamos es que la transparencia reforzada y material, lo que hablábamos del control para que no haya cláusulas abusivas, no tienen que recaer en los notarios porque al final aquí lo que se está debatiendo es después contra quién van a ir las demandas judiciales del próximo ciclo de cláusulas abusivas que vendrá si no se cambia esta ley. Y eso no puede recaer de las entidades financieras ahora los notarios, porque los notarios solo dan fe del acto en sí y no pueden establecer si la cláusula es abusiva o no. Y en ese sentido, la propia asociación de notarios ha agradecido nuestras enmiendas porque lo que planteamos era suprimir totalmente esa parte. Pero, como digo, se han quedado aún por parte de que aquellas partes que se han consensuado la ponencia por artículo 12 no han llegado más allá. Por ejemplo, la cuestión de los notarios creo que estaba en el artículo 17. Y en cuanto a otro tipo de comisiones de apertura y cancelación de amortización anticipada, nuestra postura también es que dependiendo de alguna de ellas, si no recuerdo mal, creo que era la comisión de apertura y sí que la tenía que pagar el consumidor, pero la de cancelación y la de amortización anticipada no. Aún así, estas cuestiones sí que habría que mirarlas, pero, como digo, no se han debatido aún como tal. La ponencia se está debatiendo y va bastante despacio, también porque los grupos pues o hay una intención o no se ponen de acuerdo y hubiera estado también bien que hubiera podido venir algún diputado que estuviera en concreto en el barro, por decirlo así, para dar nombre y apellidos de quién es el que ha bloqueado o no. Pero mi sensación también un poco desde el trabajo desde ahí es que, bueno, pues hay muchas enmiendas, es cierto, pero se quiere, como es un tema muy delicado, viene un periodo electoral, pues se está intentando dilatar ciertos… Y se va a acabar del 12 al 45 todas esas enmiendas en 15 días, parece, en dos sesiones de la comisión, en 15 días parecían anunciar. Yo lo dudo, pero espero que lo hagan. O sea, que se ha centrado todo en los gastos hipotecarios, están por el artículo 12, hay muchas otras cuestiones y anuncian en 15 días en el Congreso y procedimiento rápido en el Senado. Bueno, pleno previamente, etcétera. En fin, creo que Alberto Montero me parecía decir que no será verdad, que nos decía el otro día, nos decía que será en enero, por lo menos, o en febrero, me comentaba. Muy bien, Carlos Bayujera creo que dirá muchas cosas sobre todo lo que ha habido y hay allí, porque ha sido artífice de muchas reuniones con los diputados, escritos tuyos, etcétera. Adelante. Muchas gracias, Manuel. Bueno, vamos a hablar entonces sobre el proyecto de ley de regulación de los contratos de crédito inmobiliario que está actualmente en las Cortes para transponer una directiva de 2014. Esta mañana le oí a Manuel decir que la ley hipotecaria que está anticuada, yo que soy registrador digo me cuesta aceptarlo, pero hay que reconocer que la actual ley hipotecaria regula una hipoteca que apenas existe en la realidad y que curiosamente las hipotecas que circulan de las que estamos hablando aquí no están reguladas en la ley hipotecaria ¿por qué? Pues la ley hipotecaria regula la hipoteca de un préstamo que da un plazo al deudor para devolver el capital íntegro al final del plazo. Eso es lo que regula la ley hipotecaria. Esa hipoteca no digo yo que no exista pero se da en circunstancias excepcionales, familiares o tal vez de alguna gran empresa. Eso es lo que rige en la hipotecaria. La hipoteca de amortización gradual la que pide un trabajador para financiar su vivienda en la que que se adecua precisamente a la condición del trabajador o del empleado porque la amortización es gradual es decir se acopla a la percepción de sus ingresos no tiene que devolver los 60.000 o los 80.000 euros que le dan de una vez sino que lo hace conforme va percibiendo sus salarios mensualmente. Esa hipoteca está regulada en un mosaico de normas y entonces ahora eso tal vez nos permite que a este proyecto de ley se le llame ley hipotecaria. No, no. De la ley hipotecaria se van a tocar unos pocos preceptos. Entonces un gran déficit que tenemos en mi opinión en España es verdad es que la ley hipotecaria necesita un repaso importante porque es necesaria regular la hipoteca de amortización gradual el tema uno de los temas críticos y centrales que se están produciendo es el tema del vencimiento anticipado. ¿Cómo va a estar regulado en la ley hipotecaria el vencimiento anticipado si la ley hipotecaria piensa en una hipoteca que tiene un plazo? ¿No? Al final me han dado cinco años diez años y entonces se devuelve el capital. Entonces la regulación del vencimiento anticipado no con las prisas que han surgido prisas espantosas y que han dado lugar a consecuencias terribles porque ahora mismo la banca está pensando que tiene todos sus desahucios paralizados porque resulta que las exigencias que impuso la ley de 2013 para que se pudiera declarar el vencimiento anticipado es decir la inscripción de una cláusula que determinara el incumplimiento de tres plazos es que no están en ninguna hipoteca es que no están en ninguna hipoteca anterior a la ley 1 2013 entonces yo que tengo que soy el banco y que tengo mi hipoteca del año 2009 pues voy con mi título y voy al juzgado y me dicen oiga usted usted no puede ejecutar esto porque aquí el vencimiento anticipado está inscrito y está en la estipulación solamente es un plazo y eso es la aplicación de la ley de enjuiciamiento civil vigente reformada en el año 2013 y bueno se ha formado todo el lío que hay incluida la cuestión prejudicial sobre el vencimiento anticipado en Europa entonces convendría darle un repaso sé que es muy difícil con las actuales correlaciones de fuerzas hacer una reflexión serena sobre esta cuestión y lógicamente de ahí también cabe reflexionar desde esa perspectiva sobre la cuestión de los intereses de la cuestión de los intereses de demora porque el interés de demora en las obligaciones que consisten en pagar una cantidad de dinero o sea un préstamo es la indemnización de daños y perjuicios y entonces ¿qué daño se produce qué daño se le produce al acreedor cuando no se paga? pues el daño que se le produce es que deja de percibir los intereses estipulados en el supuesto de que se hubieran estipulado bueno todas las hipotecas de los bancos llevan intereses la indemnización consiste en el interés los bancos suelen añadir un plus para animar al cumplimiento al al deudor hay parece un cierto consenso en que puede limitarse esa cantidad a un dos por ciento que es estrictamente penal y que contrariamente a lo que pudiera parecer pensando que hasta hace poco teníamos intereses de demora del 29 del 20 y tal esa es generosa o sea ese dos por ciento es muy generoso de hecho el tribunal supremo ha dicho que son nulas las que están por debajo o sea las cláusulas que tengan un interés remuneratorio que supere en más de dos puntos el interés remuneratorio o sea que tengan un interés moratorio que supere en dos puntos el interés remuneratorio son nulas o sea las que sean más y entonces que ha hecho la banca pues la banca dice parece como si no hubiera mercado porque en todas los préstamos pone el remuneratorio más dos oiga que el más dos es máximo que se puede poner más uno y medio más cero más cero coma cinco yo solamente veo más dos en un alarde de generosidad bueno pero bien este es otro otro tema entonces bueno habría desde esa perspectiva temas importantes que regular en la ley hipotecaria lo vamos a hacer en este proyecto de ley que viene obligado por la transposición y entonces yo para terminar solamente quiero poner de manifiesto algo y es el formidable déficit que tiene este proyecto que en lo que se refiere a las obligaciones legales de información previa al contrato no tiene nada dice esto lo hace un decreto el gobierno entonces vamos a ver es que es muy importante que las obligaciones legales de información previa al contrato tengan rango de ley que podamos discutirlas en el tribunal supremo es que ahora donde están las obligaciones legales de transparencia pues están en la orden de octubre de 2011 que regula la protección del consumidor de servicios financieros es decir se encuentran totalmente deslegalizadas hay muchas obligaciones de información previa al contrato tiene que haber una ficha una ficha que tiene muchos capítulos hay una oferta vinculante hay un proyecto de escritura entonces hay una enorme cantidad de obligaciones deslegalizadas tenemos también obligaciones legales de información previa en la ley 2.2009 de los chiringuitos financieros en la ley de crédito al consumo menos mal que en la ley de crédito al consumo tienen rango legal menos mal que en la ley 2.2009 tienen rango legal muy importante ¿por qué? porque cuando se incumple la obligación de transparencia y se incumple por ejemplo si yo digo en la ficha de información personalizada el cliente soportará una TAE del 2% y luego en el contrato se pone una TAE del 4% entonces dice oiga mire a ver aquí hemos estado hablando hemos estado negociando yo le dije que el 2% pero aquí en el contrato que hemos ido al notario y usted ha firmado en el notario pone el 4% ¿no? pues no si hay una obligación legal de transparencia y hay una divergencia entre la información precontractual y la información contractual se produce una patología que es el incumplimiento de la obligación legal de información previa y la cláusula deficitaria de información es me dirán unos nula de pleno derecho ineficaz inválida me da igual es vamos a poner inválida ¿no? porque cada ley le da un nombre bien es ineficaz ¿qué quiere decir? pues muy sencillo es una sanción muy dura pero es que la transparencia es un valor del mercado ¿no? entonces la cláusula es ineficaz subsiste el contrato porque la protección del consumidor se basa en la nulidad parcial el contrato subsiste pero subsiste sin interés sin gastos engolovados en la TAE es desde luego una sanción impresionante es una llamada de atención a los protagonistas del mercado para que no incurran en conductas digamos contrarias a la transparencia bueno esto que hay ¿qué ocurre? esto que es digamos que tal vez es moneda corriente en el ámbito universitario para la opinión pública queda completamente entre bambalinas porque de hecho el problema ni siquiera se plantea en el proyecto de ley ha quedado completamente orillado frente a eso tenemos la cuestión la cuestión de la intervención notarial con el con el acta ¿no? y el valor de ese acta es decir bueno pues si el notario le ha examinado al cliente ya ha cumplido todo aquí lo único he leído recientemente el libro de este de Javier Orduña sobre el valor de la transparencia y en él señala que bueno que el acta tal vez le parece excesiva porque bastaría sin duda con una serie de advertencias hechas a las partes sobre el cumplimiento de sus obligaciones legales de información previa y que desde luego parece excesivo que se pretenda que ese acta tenga un valor de presunción inatacable es decir inatacable en el sentido de que se entienda que el consumidor ha conocido o ha tenido posibilidad de conocer de todos los elementos del contrato y que posteriormente no pueda impugnarlo solamente creo que nos estará apuntando al posible uso de este instrumento se quiere dar un título inatacable al banco y de hecho cuando hemos vivido el periodo de incertidumbre entre la sentencia de 16 de octubre y el pleno de 5 de noviembre se nos decía que algunos bancos pues lo que querían era la expresión manuscrita del cliente decir bueno que diga lo que sea el tribunal supremo tú haz aquí una expresión manuscrita y comprometete es de entonces se coarta un poco el control que puede yo como registrador que pueda reanalizar esa cuestión si encontrará por ejemplo esa divergencia a la que me he referido entre por ejemplo dos taes la de la información precontractual y la del contrato pero bueno y estos son algunos de los temas que se plantean y los dejo ahí y nada más muchas gracias muy bien muchas gracias Carlos que nos ha ejemplarizado clarísimamente lo que yo decía al principio que esta ley es infinita y que los catedráticos veo que ya nos acompaña Lorenzo Pras que es catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona que estará se ha prestado a participar en lo de alquiler porque metíamos lo de alquiler como el futuro como reza retos de futuro habrá que en España habrá que poner en el futuro el alquiler en primer plano y no las hipotecas seguramente que eso sería y que puesto que es asesor jurídico del colegio notarial del notariado de España en algún momento a lo mejor quieres darnos la opinión sobre estos temas de la ley ha cedido a hablar de alquiler cosa que le agradecemos como catedrático es de civil pero está claro que seguramente nos va a faltar tiempo y a Fernando Herrero ya le conocéis hablarán de la ley y de las alegaciones de ADICAE que yo le señalaba que teníamos hasta el artículo 12 y le decía nos las han cogido o no nos las han cogido y del artículo 12 para adelante que pasará con las que teníamos y le digo ya una pregunta que se la daré a ellos también y a lo mejor a Lorenzo Prat la ley esta ley ya veis tan compleja es un avance demuestra un avance claro hay avances para los consumidores no queda más remedio que decir eso siempre con las leyes a mí me preguntaban estos días si me parecía bien el decreto y lo que estaba suponiendo que dejaban las tasaciones la banca y en principio el gobierno y el grupo de la comisión de economía parecía decir bueno las tasaciones para los consumidores y los periodistas me preguntaban ¿está de acuerdo ADICAE? y algunos me decían ¿sí o no? yo les decía que no puedo decir sí o no porque yo digo si quieres te digo sí pero claro que teníamos que decir que si de pronto el impuesto de actos jurídicos tal si eran buenos para el consumidor yo les dije que sí quitarlos pero dejan las tasaciones bueno a mí se me ocurrió una metáfora yo dije a ver si nos van a los consumidores nos van a dejar el bautizo y ellos se quedan la boda la banca bueno esa pregunta al final y tú si quieres ya Fernando respóndela aparte de alguna conclusión final de cómo vemos esa ley tan compleja y esos pasos adelante y detrás adelante sí muchas muchas gracias dado que estoy seguro de que es un tema esta cuestión de la de la legislación hipotecaria actual y su reforma originará intervenciones preguntas voy a no hablar de mi libro que sería hablar de las 45 propuestas de enmiendas que adicé y presento a todos los grupos parlamentarios sino sintetizar algunas cuestiones para completar lo que han dicho el resto de intervinientes y para responder a estas cuestiones que plantea que plantea Manuel Pardos bueno en primer lugar hay que decir que esto viene de una directiva que habla de información información e información es decir la directiva sí que parte de que hay un problema de posición entre el consumidor y la banca plantea una directiva pero una directiva que se limita a decir venga hay que dar más información a los consumidores hay que ponerles el libro gordo de PTT a la hora de firmar que estudien los consumidores que les damos la información y el que no se la lea problema suyo será esa es una visión crítica que ya anticiparía una respuesta en cuanto a la pregunta de si esta ley es un avance que sería un en algunas cosas sí en otras seguramente incluso un retroceso luego lo concretará como no voy a hablar de todas las de todas las propuestas o cuestiones importantes que entendemos en la ley el proyecto de ley hay que tener en cuenta de donde viene viene del año 2015 es decir viene de un ministro llamado de guindos ese proyecto de ley lo que hace es aplicar transponer tal cual la directiva que como digo se circunscribe fundamentalmente hay que dar más información antes de contratar e incorpora algunas previsiones pues porque la experiencia en España obligaba necesariamente a incorporar algunas cosas que no contempla la directiva y que requerían ajuste pero lo hace en general la ley o el proyecto de una forma en algunos casos casi habría que decir probancaria es decir reaccionar a los problemas que ha habido para tratar de solventarlos pero sin que haya grandes pesos que se carguen sobre el sector bancario en todo caso por ir a lo concreto y completar algunas cuestiones en materia de información yo creo que en el fondo corríamos y corremos el riesgo de que haya en realidad un retroceso se planteaba al menos en el proyecto cuando llegó al Congreso la eliminación de un elemento que está ahí en las páginas web de los bancos que es la ficha de información precontractual que al menos a las asociaciones de consumidores nos permite hacer un seguimiento de que ofrecen de verdad los bancos más allá de la publicidad se eliminaba esto se sustituía por un montón de información que el usuario recibiría cuando fuera a informarse pero cada usuario en materia de gastos no voy a hablar porque de gastos hipotecarios ya se ha explicado bastante solo diría que ya en las propuestas de ADICAE planteábamos algunas disposiciones adicionales para modificar incluso la cuestión fiscal para que quedara claro que gasto correspondía a cada cual pero bien lo digo solo como mención quizás en la cuestión de tasación lanzó una cuestión que a lo mejor Carlos Ballujera luego quiere hablar porque se lo he visto en algún tuit que es que esta discusión sobre quién paga la tasación que está resuelta ya en la ley hipotecaria pero bueno luego lo dirá si acaso ¿no? pues entonces era alguna alguna otra que decir se plantea dos cuestiones importantes respecto al papel del notario ya las ha señalado Carlos Ballujera también pero hay una que no se ha señalado y que yo creo que en la que ADICAE planteaba algunas propuestas que era cómo garantizar la efectiva libertad de elección de notario tradicionalmente se supone que el usuario puede elegir a qué notario acudir la realidad práctica era que no elegía el banco le mandaba al notario que al banco le interesaba con el que trabajaba de ordinario el propio colegio del notario planteó una fórmula ahí que hubiera un sistema informático en el que el usuario pudiera ir a cualquier notaría a dar su DNI y allí tuvieran su modelo su propuesta de contrato de escritura hipotecaria quizá eso sería algún avance pero desde luego por el momento no parece que no sé si en la norma no sé si ahí lo sabe algo Carlos se prevé alguna cuestión de este tipo porque desde luego en el papel del notario como el examinador del usuario que ha visto que una cosa que era un derecho que era examinar la escritura del notario se convierte en una obligación así estaba en el proyecto y además si no va usted al notario no podrá firmar la escritura hipotecaria es una obligación desde una perspectiva creo que excesivamente paternalista de la ley pero más allá de eso en realidad lo que va el usuario es a examinarse y si el notario le dice que ha pasado el examen pues irá a misa eso es decir luego el banco lo usará como usó la normativa MIFID en productos como las preferentes para decir no, no si el usuario ante un notario se acreditó que estaba perfectamente al tanto de todo en la comisión de apertura como en otras comisiones yo creo que hay se contemplan en el proyecto de ley pero para legitimarlas de alguna manera es decir la comisión de apertura no se prohíbe se dice que que comprenderá pero la propuesta adicta era la prohibición de la comisión de apertura desde que prisma desde que es si la comisión de apertura engloba las labores de estudio de análisis para conceder la hipoteca pues era obligación empresarial del banco es decir el banco es el interesado en vender el producto es como si tuviéramos que pagar los estudios de mercado de Coca-Cola en fin sin embargo la comisión de apertura en este momento hasta donde sabemos y digo que hay cosas que no sabemos de la actual discusión se mantiene y simplemente bueno se contempla para tratar de regularla pero al final sin regularla lo mismo pasa con otras cuestiones por ejemplo en materia de venta vinculada o lo llama también ventas vinculadas y ventas combinadas es decir que vas a por la hipoteca y te vas de allí con la hipoteca un plan de pensiones un fondo de inversión dos tarjetas de crédito etcétera etcétera bueno lo contempla pero de forma muy peculiar el proyecto dice se prohíbe la venta vinculada salvo que y ese salvo que ya permite que se siga vendiendo lo que se quiera como se quiera y a quien quiera se llegó a plantear incluso las ventas vinculadas a familiares del hipotecado no sé si sigue en el proyecto de ley pero en el inicial así estaba completamente paradójica y absurda hemos planteado evidentemente también algunas modificaciones de calado y de fondo en materia de ejecución hipotecaria de todo el proceso de actuación del banco frente al impago ya no solo en materia de vencimiento anticipado que algo se ha mencionado sino bueno pues en adecuarlo a la realidad que ya ha dicho muchas veces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea bueno eso yo creo que es que ha quedado ahí en un debate que todavía no se conoce y no se ha visto han cogido yo tendría que decir que las enmiendas que constan en el Congreso de los Diputados en este momento diferentes grupos bueno diría que la mayoría de grupos han cogido alguna de las propuestas de ADICAE algunos solo una y otros pues parece que han recibido con mayor alegría por decirlo de alguna manera las propuestas y han recogido más pero aquí soy cauto porque estamos en un debate en unas negociaciones de ponencia y en un proceso de la norma que todavía no nos ha permitido ver un texto que digamos aquí esto consta de esta manera y esto de aquella otra en materia de intereses de demora solo una cosa añadir a lo que señalaba Carlos Ballujera en fin está claro que el Supremo ha marcado una doctrina que es favorable en este caso al usuario o razonable que la ley como plebeía contemplara unos intereses de demora superiores a los que el Supremo ha considerado como límite es absurdo pero es que hay otra cuestión que no sea clara y que sería necesaria para los consumidores ¿me van a aplicar los intereses de demora solo al dinero que efectivamente he impagado o me lo van a aplicar al montante del préstamo o me lo van a aplicar independientemente de si tengo impagada si tengo cinco cuotas impagadas la quinta también genera intereses desde el día uno desde la primera cuota bueno eso no se regula en la ley es una propuesta que habíamos hecho es decir que se aplique sobre lo que se debe aplicar y en materia de vencimiento anticipado más allá de que creo que se está haciendo en las negociaciones bueno las negociaciones son complejas pero que de grupos parlamentarios pero se está haciendo crea un parco en los porcentajes es decir se está diciendo que con impagar bastante poco del préstamo ya se puede llevar a cabo ese vencimiento anticipado es decir reclamar todo usted ha impagado diez cuotas pero yo ya le reclamo las trescientas cincuenta que tiene el préstamo nosotros habíamos planteado tomando ejemplos de países de nuestro entorno porcentajes del capital superiores del ocho del diez por ciento pero además con un matiz cuando uno hace la hipoteca se aplica y se dice bueno le presto doscientos mil euros pero la responsabilidad de la hipoteca la responsabilidad hipotecaria es trescientos mil porque son doscientos mil que le presto más equis de intereses más equis de costas si es que se lo tengo que reclamar bueno pues si esto se aplica así también habría que aplicarse para el vencimiento anticipado es decir no me calcule el ocho o el cuatro o el cinco por ciento de impagos sobre los doscientos mil que me presto sino calcúlemelo sobre los doscientos mil que me presto sobre los intereses que lo voy a pagar por ello y sobre esas hipotéticas costas lo cual mejoraría la posición de los consumidores sin perjudicar a la banca el consumidor quiere pagar la banca quiere cobrar eso es lo normal y lo que hay que establecer es unos criterios de racionalidad y menos mal que acabo de mirar porque me había puesto para cinco minutos pero me había puesto en realidad cinco horas por error con lo cual estaba viendo que el móvil no me avisaba en fin habría muchos temas me estoy dejando seguramente muchísimo pero yo creo que del propio debate pueden surgir unos solo dejaría uno añadido que no sé hasta qué punto y si Carlos puede decirnos algo Carlos Martínez y que además creo que interesa mucho también a Carlos Bayujera desde luego a DICAE también que sería se ha hablado de formularios tipo de préstamos hipotecarios para simplificar para evitar abusos añadidos y nosotros habíamos planteado que los bancos antes de comercializar préstamos hipotecarios tuvieran que inscribir en una cosa que ya existe que es el registro de condiciones generales de la contratación sus modelos de contrato de manera que por ejemplo asociaciones de consumidores pudiéramos acudir a ese registro examinar esas escrituras y no encontrarnos con el problema cuando explota sino anticiparnos al mismo incluso si queremos hasta desde una perspectiva positiva oigan señores de la banca que tienen esto aquí aquí va a haber problemas corrijámoslo en fin esa es una propuesta que no sé en qué si ha tenido alguna receptividad y que yo creo que también tendría su interés como elemento de prevención a futuro y no me extiendo más porque yo creo que las preguntas y cuestiones darán lugar a más Muy bien supongo que algunos de los documentos que manejas o que maneja Carlos y Bayujera o están por la web ya y los pueden encontrar las alegaciones de ADICAE las propuestas de Podemos aportaciones de Bayujera que creo que las he visto por ahí por la red etcétera si no estuvieran el equipo de comunicación nuestro que está por aquí las pondría hoy mismo o mañana más bien en la web a disposición o incluso remitir las referencias a los asistentes con independencia de que otros Muy bien no sé si sería abusar de Carlos perdón de Lorenzo Prat el decirle si le gusta intervenir tenías que haber estado en esta mesa incluso puedo bajarme y te subes aparte de lo que vas a hacer puesto que conoces muy bien las posiciones del notariado colaboras con el Consejo Superior ¿no? ¿te gusta una intervención sobre este tema aparte de las que tuvieras? yo creo que para nosotros sería muy valiosa por eso hablo de no abusar porque ya te has prestado a hablar del alquiler tema interesantísimo y perdón a Irene que de la Sociedad Municipal de la Vivienda de Rivas nada menos que te hacemos esperar digamos tenemos mucho interés en en oírla en hablar de la alquiler adelante Lorenzo bien pues Manolo muchísimas gracias por pasarme la palabra y por invitarme a esta jornada desde luego desde luego intervenir en las jornadas nacionales de ADICAE para mí siempre es muy interesante y todo además en este ambiente en este en este centro por quien mantengo por Julián Besteiro siempre un enorme reconocimiento intelectual yo no voy a hablar con soy catedrático y abogado y solo hablaré como lo que soy no represento a ninguna institución a la que puedo asesorar puntualmente en ocasiones hemos hablado muchas veces pero esa es mi verdadera posición desde mi posición hice llegar también a determinados partidos políticos mis comentarios respecto a este proyecto de ley de contratos de crédito para la adquisición de inmuebles de uso residencial y creo que la ley el proyecto de ley claro no contenta a nadie ni contentará nunca a nadie quizá la mejor posición es que todos quedemos insatisfechos y si todos quedamos insatisfechos hay un suelo y ese suelo pues puede ser yo creo que bueno porque los trabajos que se están desarrollando creo que son muy intensos el proyecto de ley de contratos de crédito en trámite parlamentario creo que añade muchísimas garantías adicionales para los consumidores creo que rompe una línea constante en los anteriores en las anteriores regulaciones por primera vez se establece un mecanismo eficaz o dos mecanismos eficaces para que los derechos de los consumidores con carácter preventivo no se vean afectados y esos controles no son ineficaces los contratos de crédito e insisto en esto la prensa hace mucho mal resumir los problemas provocan males imágenes hablamos de contratos de préstamo hablamos de contratos de crédito de financiación no hablamos de las garantías y ese es el núcleo central de este proyecto de ley y este proyecto de ley que amplía la protección a consumidores a personas jurídicas no consumidoras profesionales autónomos y a empresas y eso sí que es muy importante y esto es uno de los valores del proyecto de ley de contratos de crédito y financiación para la adquisición de un inmueble de uso residencial puede ser para la segunda residencia puede ser incluso para promover la segunda residencia o residencias principales luego esta es una cuestión muy importante y en segundo lugar establece un mecanismo de tutela preventiva hasta ahora todo es represiva lo dije en una jornada y lo reiteraré siempre hace mucho tiempo que lo vengo diciendo la mayor debilidad del sistema de tutela de consumidores es que entrega la protección a los jueces primero vulneración y luego la carga de la reacción ¿demande usted? cuando el daño ya lo tengo sí, sí pero demande usted afortunadamente asociaciones como ADICAI y otras intentan la defensa de los consumidores que ya han sido dañados bien en este momento lo que se está construyendo por primera vez ojo en Europa lo defendía ante la comisaria de consumo el modelo es muy eficiente se puede perfeccionar como todos pero el intento que está realizando España en este momento es un esfuerzo de incrementar realmente el tope o el margen de tutela que se controle por parte de un funcionario como el notario antes de la perfección del contrato de crédito si se cumplen los deberes de información precontractual eso es muy importante porque es un funcionario aunque la prensa y todas estas historias que se leen trasladen imágenes desfiguradas es un funcionario sujeto a una disciplina pública y el proyecto de ley incrementa la disciplina de estos funcionarios que cumplan relajadamente o inadecuadamente sus deberes o sea que en modo de ver creo que el proyecto de ley no es malo no satisfará pero yo creo que mejora y con mucho los ámbitos el ámbito de protección en diferentes rangos y niveles e insisto el proyecto de ley de contratos de crédito la garantía sea hipoteca o cualquier otra queda para otra cuestión es verdad que toca la ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento y otras pero el centro se encuentra en el crédito y una observación que dejaremos para otro momento la garantía puede ser hipoteca y otras y tal y como se están poniendo las cosas desde el día 16 de octubre probablemente si la garantía hipotecaria como dice la ley hipotecaria la hipoteca asegura el crédito hay otras formas de asegurar el crédito quizá más eficientes por ejemplo muchísimas gracias yo creo que hacía falta darle la palabra en este tema a Lorenzo Pras he preguntado a Fernando yo creo que las conferencias y al equipo de comunicación de Lorenzo del magistrado Orduña que han dado en Adicae de Bayujera y de otros intervinientes habituales llevamos varios años he dicho antes haciendo jornadas sobre la directiva antes de eso incluso etcétera están colgadas por la web y habrá que yo creo que en estos momentos poner en valor estas cuestiones aunque yo quería esta última intervención yo que he oído a Carlos Martínez del asistente del Alberto Montero le he oído hablar el nuevo ciclo de cláusulas abusivas que vendrá en tu intervención has hablado y seguramente yo haya dicho también eso o Fernando es decir que los los agujeros o lo no previsto y si hablara algún compañero de la PAD de Madrid que los tenemos por aquí pues nos diría de los derechos humanos en en la las ejecuciones hipotecarias sabéis que tema importantísimo pero que no está en esta ley en fin pero me ha llamado la atención que el compañero hablara de nuevo ciclo de cláusulas abusivas que vendrá se espera ya pues ahí como se podría cerrar o habrá que sacar este tema de que por lo menos durante 10 años no haya cláusulas abusivas como las que hemos sufrido por ejemplo decir un periodo de 10 años como se ha dicho a veces en las preferentes dice hombre durante 10 años primero los ahorradores no entrarán en eso y la ley prohibirá vender productos tóxicos a los bancos habremos escarmentado los españoles también en esto o en realidad todo seguirá igual adelante pues una última intervención para intentar a que habléis las tarjetas supongo que tenéis todos por favor para que podamos recoger toda la opinión darnos las tarjetas y si no levantar la mano y si tienen todos el que no tenga tarjetas puede usar un papel y si no darles tarjetas por allí hay un compañero que María José allí por allí hay un sí allá le han dado bueno muy bien a ver quien interviene te he provocado Carlos bueno yo por aclarar lo decía sobre todo si contestando a la pregunta de es un avance o no es un avance no es por tener una posición catastrofista por decirlo así quiero decir el problema que tiene que tiene este tipo de regulaciones es que no está compensando el poder de negociación que tienen los consumidores a la hora de contratar una hipoteca y yo creo que es ahí el problema es decir si tú al final estableces una regulación que lo que está haciendo es como bien se decía en el anteproyecto había verdaderas barbaridades después en el proyecto de ley algunas se matizaron y aún así el problema que hay es que no se garantiza desde nuestro punto de vista que haya una tutela preventiva y que haya verdaderamente un cambio en el paradigma de cómo está ahora mismo el mercado de la contratación de hipotecas o de crédito pues volverá a ocurrir que el poder de muchas entidades financieras pues vaya a imponer unas condiciones posiblemente a los consumidores que vuelvan a firmar contratos donde incluyan cláusulas por algún tipo de agujero en la ley que los tiene porque no se soluciona el problema de fondo yo creo que el problema de fondo al final es que estamos en un mercado digamos contratos masivos como son las hipotecas donde no hay posibilidad de negociar y eso es la cuestión fundamental y tiene que haber unos contrapesos y ahí hay muchísima discusión de cuáles tienen que ser esos contrapesos y desde nuestro punto de vista aunque algunas cuestiones sí que se incorporan la mayoría de contrapesos que se podrían plantear y que todas las demandas judiciales de este tiempo han venido planteando no se incorporan en la ley por eso no es tanto por tener una visión pesimista del futuro sino por decir que mientras tengamos un marco jurídico donde no se establezcan contrapesos a la hora de negociar algo tan importante como es una hipoteca pues nos volveremos a encontrar después con que los bancos van a convertir unos con otros por precisamente por las cláusulas que son abusivas porque no nos olvidemos que las hipotecas el problema de fondo que tienen las hipotecas es que no solamente es un contrato jurídico que se establece con la regulación sino que después son también activos que tienen los propios bancos y que comercializan y que por lo tanto cuanto mayor regulación y mayor restricción haya peor comercialización van a tener después y ahí está el kit de la cuestión de por qué se incorporan ciertas cosas o no Muy bien muchas gracias se ha nombrado al magistrado Orduña y creo que hay en el Parlamento en el Congreso hay una llamada ley de transparencia de los contratos de adhesión de los contratos masivos de la que hemos presumido muchas veces de haber sido casi los autores Fernando y yo con el magistrado Orduña lo presentó Pedro Sánchez antes de ser presidente del gobierno está aprobada su tramitación por todo el Congreso menos el PP es decir 235 votos si no recuerdo mal dio la tramitación pero como no se sabe hay montones de leyes precisamente esa ley creemos aunque habría cosas discutibles que pondría coto a las cláusulas abusivas preventivamente porque si no los bancos las empresas de energía las de telecomunicaciones y en general las de seguro las grandes empresas que hacen contratos masivos ya hemos hablado del de Vodafone que ha ganado a DICAE tendrían un incentivo para poner cláusulas abusivas que serían lo baratas que le salen he dado los datos de lo barato que le va a salir a la banca las cláusulas claramente abusivas y le va a salir muy barato y esa ley de transparencia pero en fin igual esta tarde creo que hablarán Karina y los compañeros lo digo por el interés que tiene este último tramo pero dudamos de que se vaya a aprobar y no sé si tú tienes alguna noticia está ahí apoyada por todos los grupos parlamentarios el trámite pero hay muchas así toma en consideración pero toma en consideración pero como el resto de leyes hay ampliación de plazos con que dos grupos se pongan de acuerdo y normalmente el grupo del Partido Popular y el grupo de ciudadanos piden ampliación de plazos y no se no se llega a aprobar la tramitación y ese es el problema que nos encontramos muy bien Carlos Bayujera quieres añadir alguna cuestión final y una valoración la pregunta no es un avance de este proyecto de regulación de los contratos de crédito inmobiliario hombre una ley tiene que ser tiene que ser muy mala para que no tenga elementos positivos ¿no? yo pienso como estaba el panorama jurídico español en el 2010 en el que la doctrina la doctrina general consideraba que la cláusula de vencimiento anticipado por impago de una cuota era válida era una locura decir lo contrario yo sostuve entonces en 2010 a propósito de la sentencia de 16 de diciembre de 2009 que era abusiva bueno ahora de pronto sin saber cómo en 2015 la sentencia de 23 de diciembre dice el tribunal supremo que es evidente que el vencimiento anticipado por impago de una cuota es nulo no sé cómo se les ha hecho la luz entonces es muy positivo a la luz de esa indiferencia que ha existido sobre el problema que de pronto se arranque de un mínimo del 2% de 9 cuotas de 12 cuotas ¿no? estamos hablando de eso y probablemente se llegue a una solución algo mejor ¿no? sin embargo o sea esta ley tiene aspectos también y contornos bastante negativos porque aunque esta regulación del vencimiento anticipado arranca de un planteamiento generoso en relación con la o comparándolo con el pasado sin embargo se le pretende dar carácter retroactivo ahora mismo existe un problema de que las clóusulas de vencimiento anticipado de todas las hipotecas son nulas porque es evidente lo ha dicho el Tribunal Supremo y todas las hipotecas tienen la de vencimiento anticipado de impago de una cuota luego de 2013 para acá pues son tres ¿no? entonces hay ese problema y están los desahucios paralizados y entonces se quiere hacer digamos una retroactividad media para que cuando se incumplan unos cuantos plazos que se consideren razonables se puedan ejecutar ¿no? entonces yo creo que las políticas consumeristas son políticas de mercado es para que el mercado funcione y yo le pediría a la banca que vayan al mercado y acuerden en sus hipotecas que cambien la regulación que quiten la cláusula que sigue estando la cláusula de vencimiento anticipado por impago de una cuota y que pongan un vencimiento anticipado razonable yo no le voy a decir al mercado que es lo razonable pero que sea algo razonable y que a un juez le parezca razonable eso es un aspecto que me parece negativo me parece también negativo que frente a la posición del Tribunal Supremo de anular los intereses de demora que superen en dos puntos el interés remuneratorio quieran triplicar el interés legal del dinero ya calculamos el impacto y eran mil y pico millones anuales de regalo a la banca solamente en los intereses de demora yo creo que ese tema es negativo y me parece también negativo que se quiera se sugiera que existe una obligación una obligación legal de conocer por parte de la persona consumidora el contenido del contrato las leyes de protección al consumidor en mi opinión como se trata de revertir el desequilibrio que hay en el mercado actúan como contrapeso ponen obligaciones al más fuerte y le liberan al más débil pues esta obligación o sea esta ley que se dice protectora de los consumidores le quiere poner una obligación de información me parece inaceptable ¿no? entonces y pero también hay otros aspectos positivos de todas formas estamos en este marco no quiero extenderme más que la la información se ha propuesto como el super solución para los consumidores que si te informan de cualquier cosa ya eres responsable tú aunque no la entiendas en fin ha sido un tema clásico de la protección del consumidor la información y de hecho por ejemplo todavía las instituciones municipales se llaman oficinas de información al consumidor la transferencia a las comunidades autónomas de los poderes plenos de protección del consumidor también la información información incluso hay funcionarios dedicados como paradigma que solucionaba todo yo creo que eso a Dicae le hemos puesto en duda que la información ya solucionara todo y acabas de dar un poco un argumento importante que no bastaba por eso he hablado de la transparencia obligatoria de esa ley que está ahí que no a lo mejor no resuelve todo pero Fernando y yo nos hemos convertido en propagandistas junto con el magistrado Orduña de esa solución preventiva bueno pues Fernando Herrero va hay montones de propuestas vuestras vamos a ver por lo menos leerlas que se sepa no sé si les podemos dar mucho tiempo porque tenemos que comer y dar paso antes tener una última mesa antes tener la última mesa sí pues a lo mejor las leemos y vamos a ver si adelante Fernando a ver ha habido claro estos temas son tan abiertos y tan amplios que ha habido cuestiones de enorme interés pero que a lo mejor tenemos que meter en otra mesa porque hay cuestiones y planteamientos y preguntas en materia de resolución extrajudicial de conflictos en materia de arbitraje colectivo en materia del papel del Banco de España pero seguramente entrará esto bueno lo menciono por si se quiere señalar pero yo creo que esta tarde en la última mesa va a haber ocasión a abordar esto alguna cuestión práctica que la señalo porque puede tener interés por los que estáis aquí y mucha gente que está siguiéndolo por streaming una persona que pregunta si los gastos de una hipoteca de 2007 se pueden reclamar Adicay lo tiene claro y ha manifestado que de 2007 y de 2004 y del 99 que no es el debate fiscal en el que estamos se ha dicho en la mesa previa creo pero bueno algunas de las cuestiones señalan abusos que hay y de algunos yo creo que querrá señalar algo Carlos o bueno hay dos Carlos Carlos o Carlos o por supuesto Manuel también que es por ejemplo el seguro de vida que impone el banco en el que el banco es beneficiario esto es también una cuestión abusiva es decirlo paga el usuario paga un seguro pero el seguro luego se paga al banco para cubrir el importe bueno la adocción en pago es solución la adocción en pago que tanto debate ha habido al problema de las hipotecas y al problema de los hipotecados o es un negocio para el banco o se ha convertido en eso o que es la adocción en pago en el marco de lo que estamos hablando y en la cuestión de la ejecución y el vencimiento anticipado yo creo que la pregunta a lo mejor se ha hecho antes de que interviene era Carlos Ballujera pero la cuestión va un poco en la línea de si no lo recuerdo mal y si no ya lo corregirá la persona que ha hecho la pregunta se habla de en este caso de que en este caso y como excepción sí que puede haber retroactividad de las leyes es decir hay una cláusula declarada nula pues vamos a sustituirla por una previsión legal para resolver la cuestión y la última que ha llegado algunas no las estoy leyendo íntegras pero me las guardo para la mesa última para dar la palabra incluso y leerlas íntegras hay una pregunta en este caso se identifica así hacia Carlos Martínez desde los grupos de trabajo de hipotecas y créditos algunos de los grupos que existen en la ICAE consumidores, socios que se organizan en la organización pregunta ¿qué garantías da este proyecto de ley a los consumidores? la conclusión a la que llega esta persona es que de esta mesa o de este día es que muy pocas con lo cual ¿cómo podemos confiar en el poder legislativo? bueno yo creo que la cuestión es que garantías da este proyecto de ley ya ha habido incluso controversia entre Lorenzo y algunos de los que estábamos arriba lo cual es habitual y viene bien además para ir al fondo de las cuestiones en fin no me extiendo en más hay más para que ahora se puedan hacer algún comentario respecto a estas y el resto podamos esta tarde con algo más de calma pues abordarlas en las materias sobre las que versan bueno yo prometo que a todas estas personas se les dará respuesta personal si podemos ahora comiendo y si no fuera y se colgarán en la web de ADICAE las cuestiones pero ahora algunos minutos incluido Lorenzo que 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 le veo y casi puedes subirte aquí para que se te vea bien y tengas algunas contestaciones que se referían a ti y que creo que darás buena nota si quieres como vas a estar en la próxima mesa sube 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 yo me bajo si ya quedas aquí el que tienes no no tú tú tienes y intentaremos dar unos pocos minutos para dar paso a la siguiente mesa y reservar algunas de las cuestiones planteadas como ha dicho Fernando para la primera mesa en fin y si no creo que como ha dicho él tenía cinco horas ahí programadas pero adelante pues quien quiera intentaremos ser muy ágiles porque si no la siguiente mesa se nos va a ir ya van a verse las tripas en vez de las intervenciones no de adelante vale pues empiezo por el final por la pregunta concreta hacia mí eh que garantías hay pues un poco el debate sobre es un avance o no es un avance podemos señalar yo creo que algunas garantías eh sí que va a tener la ley porque va a evitar de alguna forma las cláusulas tan abusivas que había es decir por ejemplo comentaba antes incluso yo me intervencieron al principio cláusulas de un vencimiento anticipado de que solo una cuota o dos cuotas eh etcétera ¿no? es decir ese tipo de cláusulas que desde mi punto de vista ya no es que sean abusivas son eh pues a cualquiera que se lo cuentes es una barbaridad ¿no? incluso podríamos hablar de las prácticas de usura y es un debate histórico que ha tenido este tipo de leyes ¿no? es decir hasta qué punto cuando tú tienes un préstamo tienes que satisfacer unas condiciones ¿no? que has formado un contrato eh entonces ese tipo de prácticas pues evidentemente con esta con este nuevo marco jurídico pues las entidades digamos más piraña o aquellas que comercializan estos productos creo que ya no van a poder ir por ahí y en ese tipo en ese sentido sí que va a haber ese avance o por ejemplo la transparencia más formal a la hora de todo eh lo que se comentaba sobre las distintas versiones de información que te han dado la publicidad etcétera si conseguimos por ejemplo que al final aparezca la ficha en nuestra enmienda por ejemplo que planteamos que la ficha que viene la directiva europea de información eh se incluya dentro de la ley no se incluye no se deje para los reglamentos porque entonces después se va a poder modificar de una forma mucho más fácil y opaca por parte de quien ostente el propio ministerio pues planteábamos de que bueno si existe una ficha y un modelo estándar de información por lo menos ese paso previo lo vamos a tener garantizado entonces en ese sentido sí que van a sí que supone algún tipo de avance y de garantías pero después hay un montón de batallas que evidentemente se están dando y no me vuelvo a extender con el tema de los intereses de demora que incluso viene como bien comentaban referencias peores que la propia doctrina del Tribunal Supremo etcétera etcétera entonces yo creo que bueno la pregunta de si va a haber garantías en algunas cuestiones yo creo que sí pero en el núcleo fundamental sobre cómo se constituye el mercado de crédito pues va a ser que no luego me gustaría solamente resaltar la cuestión del papel del Banco de España o los reguladores en general que creo que es ahí una cuestión fundamental si o yo lo diría de otra forma la cuestión del no papel del Banco de España o la convivencia del Banco de España que es quien tendría que haberse asegurado de que muchos productos que se comercializaban de hipotecas tenían una supervisión previa incluso muchas veces hacia la vista gorda y eso no eso no tiene que volver a pasar y sin embargo no viene nada ninguna referencia en torno a eso no se habla del papel de los reguladores o incluso ahora mismo con la cuestión del como comentaba al principio del impuesto de actos jurídicos documentados como se está diciendo por parte de los propios estudios de las entidades financieras de que bueno pues el impuesto lo van a da igual que jurídicamente se articule con que lo tiene que pagar el consumidor porque yo después lo voy a lo voy a meter en mi estructura de costes y por lo tanto pues incremento incremento el precio por aquí lo meto en una comisión ya se apañanán entonces es como bueno pues entonces eso es evidentemente que hay una posición negociadora de las entidades financieras y que están acordando conjuntamente como saltarse la ley porque al final no lo van a estar pagando donde está el papel de los reguladores donde está la comisión nacional de mercado de la competencia donde está el papel del banco de España para que intercedan esos mercados que no son competitivos que se llenan la boca diciendo que los mercados tienen que funcionar pues que regulen y que eviten posiciones de cártel y de acuerdo por parte del sistema financiero para saltarse la propia legislación y no sé si me gustaría extenderme más en otras cuestiones pero quiero decir que al final desde mi punto de vista para no acabar cayendo en una posición más pesimista es verdad que el papel por ejemplo de asociaciones como esta el papel de colectivos como la PA de otras han situado el debate político en la cuestión de la vivienda como uno de los problemas centrales y creo que ahí es donde se juega la cuestión si cuanto más presión ciudadana haya en la calle cuanta más presión social sientan los propios reguladores y el propio Congreso pues evidentemente muchas de las enmiendas que se vayan a negociar pues caerán de un lado o a otro si al final a la hora de negociar estas enmiendas o a la hora de negociar los cambios legislativos no hay esa presión pues evidentemente en un cuarto cerrado y a puerta cerrada se ajustará todo para hacer el menos ruido posible y con esto quiero decir que al final parece como que tengamos aquí una visión a veces pesimista o apocalíptica pero que las cosas han ido cambiando mucho desde 2010 aquí precisamente porque la sociedad se ha movido y porque se ha situado este tema como uno de los problemas y simplemente decir que la cuestión del otro día de la sentencia del Supremo es un gran ejemplo pues al final es verdad que la doctrina cambió pero el escándalo mayúsculo que ha supuesto esto pues precisamente indica que van a tener mucho miedo de tocar ciertas cosas porque posiblemente la respuesta en la calle y viene un periodo electoral va a ser masivo entonces en ese sentido también tener pues un llanto a la esperanza por decirlo así una llamada a la esperanza para que no pintemos como que al final siempre ganan los mismos y ese dicho de la banca siempre gana que se queda por ahí resonando y no es del todo cierto se han conseguido muchas cosas y creo que se pueden arrancar muchas cosas en esta otra medida Muchas gracias Carlos Muy rápidamente también Carlos algunas de las cuestiones que consideres para que también si quiere Lorenzo pueda hacer alguna mención y con esto sí que tendríamos que cerrar y ya voy invitando también a la compañera de la empresa municipal de la vivienda que vaya viniendo para ir agilizando Adelante Carlos No me canso de repetir que las políticas consumeristas son políticas de mercado para que funcione el mercado yo creo que el legislador hace mal si en lugar de dejar que los bancos resuelvan sus problemas en el mercado y pongan cláusulas no abusivas de vencimiento anticipado en los contratos que ya tiene si en lugar de hacer esto le saca las castañas del fuego con esta retroactividad encubierta que se pretende dar a la cláusula de vencimiento anticipado para que aunque la hipoteca tenga la cláusula abusiva la pueda ejecutar porque el legislador ha levantado la barrera no, no, no que el banco vaya al mercado que el banco negocie que negocie como he dicho antes desde dos planteamientos que señalaba la audiencia provincial de Zaragoza desde la libertad del cliente que sepa que el cliente es libre de marcharse a su casa sin pactar nada y segundo a través del ofrecimiento según las reglas de mercado de una contrapartida apreciable como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2015 o sea que libertad y contrapartida mercado que no le vengan a sacarle las castañas del fuego el legislador muy bien muchas gracias Lorenzo solo una cosa nada más yo desde luego no soy tuve la fortuna de trabajar también en el legislativo y la verdad es que aprendí muchas cosas entre otras que la actuación normativa es siempre en positivo y nunca pensando en la patología y que el avance siempre debe dejar quedar patente en la norma que se redacte esta norma delimita la autonomía de la voluntad de los bancos y de los particulares frente a lo que no existía se delimita es verdad que la delimitación no es pluscuán perfecta claro que no lo es ¿por qué? porque el trabajo en el Parlamento es el resultado de muchos vectores y por tanto es una resultante que la presión de los partidos políticos porque en sede parlamentaria deben hacer esa presión para provocar que la ley en sus distintos vectores de una resultante una resultante más que sea positiva en un sentido u otro evidentemente pero eso se ve en la institución y esta norma frente a lo que tenemos insisto es mejor ¿será perceptible? claro hay que continuar hay que continuar marcándole el paso a todos aquellos que tienen responsabilidades en el legislativo que el tráfico el paso de esta norma por el poder legislativo no va a ser fácil claro ya lleva ya pues tiempo un año por ahora y veremos el tiempo que le queda puesto que no estoy de acuerdo con lo que dice la prensa de estos días de que esta norma va a estar en diciembre imposible ¿es posible que se habilite el mes de enero como y por tanto que no haya vacación parlamentaria en el mes de enero? lo veremos y luego en el Senado ya veremos o sea que mi calendario no es lo que la prensa dice desde la realidad de la actividad parlamentaria la norma reduce el ámbito de disposición de los bancos no pueden hacer tanto como podían hacer con anterioridad y respecto de la rectoactividad media del vencimiento anticipado la posición del proyecto de ley no es negativa discrepo de lo que Carlos le está diciendo de un pacto contractual que no es eficaz hasta que no se produce el caso de impago si en mi préstamo que ya es subjetivo o en el de Carlos Martínez o en el de Fernando hemos cumplido hasta la fecha el pacto no se ha provocado el de vencimiento anticipado ¿qué dice la ley? pues para todas para todos aquellos contratos que están cumpliéndose si en el futuro cuando entre en vigor esta ley incumplen esta ley ha derogado todos los pactos que había hasta la fecha y dice a partir de esta ley ya no pueden ser ni uno ni dos sino un porcentaje porque importa el modelo alemán en esta materia que es mucho más razonable pues yo creo que lo es y eso no es en absoluto un modelo que rompa rompa o desproteja el interés de los prestatarios insisto en eso porque no son solo consumidores también son los autónomos por ejemplo que importa también mucho en esta empresa muchas gracias Lorenzo aunque diría que ya no es tanto lo de vencimiento anticipado lo de el interés o no interés sino que tenemos una cláusula declarada abusiva y un tribunal europeo que dice que cuando una cláusula es nula por abusiva no se puede tirar de una norma sustantiva que haya y esto es un cambalate a ese respecto desde mi punto de vista pero en fin como este debate podría llevarnos al infinito y entonces ni tú mismo en la siguiente mesa ni Antonio Pulido ni Maribel ya nos podrían intervenir y os habríamos hecho un feo muy grande aparte de retrasaros tantísimo no obstante que sepáis yo creo que en la mesa de la tarde pueden abordarse todos los debates que queden pendientes de la cuestión que viene ahora de la oferta del mercado hipotecario y el alquiler la oferta del mercado hipotecario es lo que estamos hablando ahora también y su realidad pero podremos abordarlo tanto estas cuestiones que se susciten ahora como las que ahora se quedan pendientes esta tarde con los que quedéis es una especie de elemento de marketing así de los que utilizan las grandes empresas para intentar que la gente se quede por la tarde en fin bromas aparte muchas gracias a todos por estar aquí y pasamos de inmediato a la siguiente mesa rogando disculpas gracias gracias aplausos 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 aplausos